¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Arrancamos la semana después de un fin de semana de mucho fútbol y desde aquí, por supuesto, felicitar a los amigos argentinos, seguidores del fútbol que se han ganado este campeonato del mundo de una manera brillante. Creo que han sido un ejemplo de juego de equipo, también de bonitas individualidades por parte tanto del Dibu como de Messi como de algunos otros jugadores. Pero bueno, a mí lo que me queda de este campeonato del mundo, la verdad, es el ejemplo de este tipo de juego y cómo, por ejemplo, nosotros, nuestra selección española, estaba años luz de la pasión y de las ganas y el hambre de ganar que tenía la selección argentina. Así que bueno, reflexión para mejorar la selección española. Y también felicitación sin ningún tipo de enmienda para los amigos argentinos. Lo habéis hecho muy bien y os lo merecéis. Bueno, hoy vamos a hablar de la regla de oro para Spassky, la que yo creo que era la regla de oro para Spassky. Y inicio esta serie de vídeos con el objetivo de crear sucesivos vídeos para analizar cuál es la regla de oro de cada uno de los mejores jugadores del mundo de la historia del ajedrez. Karpov, Magnus, Kasparov, Bronstein, bueno, muchos otros, Fischer. Y hoy le va a tocar el... vamos a arrancar con Spassky. Es campeón del mundo conocido por todos vosotros, un jugador con una capacidad táctica prácticamente inigualable. Pero la táctica siempre tiene que ir precedida no sólo de un buen sentido estratégico. La táctica por la táctica no suele llevar demasiado lejos, sino también de un olfato, de un instinto que nos impulse a perseguir rápidamente la iniciativa. Este yo creo que era el factor, este yo creo que era el valor que predominaba en una gran parte de las partidas de Spassky. Y bueno, y para ello, para demostrarlo, para compartirlo contigo, nos vamos a remontar al año 1966, a Santa Mónica. Spassky se enfrentaba contra un Ziker, un jugador que, bueno, ha pasado la historia, la verdad, sobre todo por sus derrotas. Concretamente por aquella famosa derrota que tuvo contra Karpov, en la que fue totalmente estrangulado y que, bueno, la podéis buscar en internet. Merece muchísimo la pena, Karpov, un Ziker. Bueno, en este momento juega el blanco. Casi que salta la luz o salta la vista que el blanco tiene una muy buena ventaja. Esta es una posición que viene de una apertura española. Este centro es característico de la apertura española. No de todas las variantes, pero sí que de esta variante cerrada de la apertura española. Y también el plan que ha iniciado Spassky, que también puso en práctica Fischer en aquella época y muchos otros jugadores después, de operar cambiando un caballo en G4. El caballo de F3 viene a H2, salta hasta G4. Y conseguimos, como contrapartida, abrir la columna de torre. Esta es una idea estratégica, me parece que muy interesante, que te animo a que profundices en ella si quieres. En nuestra escuela lo puedes hacer. Y si no, pues puedes buscar partidas de Fischer en las cuales vas a encontrar esta idea. Todo ha quedado definido. Spassky tiene una muy buena posición, pero nos falta encontrar ahora la forma de iniciar una ofensiva totalmente trepidante y con un sentido de la iniciativa, ya digo, muy propio de Spassky. Spassky en muchas ocasiones supeditaba muchos elementos o muchos factores, mejor dicho, de la partida a hacerse rápidamente con la iniciativa. Para el vídeo en este momento, piensa cómo jugarías con blancas y déjalo, si quieres, en los comentarios del vídeo. Y luego, pues bueno, después, cuando hayas terminado del vídeo, pues puedes hacer un segundo comentario y, bueno, explicar por qué pensabas como pensabas y si crees que lo que te cuento aquí, pues tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, te quiero decir que a las máquinas en este momento les gusta mucho una jugada muy natural. La jugada Gxh5. Esta jugada tiene bastante sentido. Terminamos de dar un golpe de gracia a la estructura del negro. Eliminamos nuestro peón doblado. Y, bueno, tras caballo H5, pues podemos seguir luchando por el ataque, por ejemplo, con la jugada caballo G4. Esto es algo que le gusta bastante a las máquinas. Pero, pero, Spassky aquí opta por una solución brillante, por una solución que no es la favorita de la máquina, o por lo menos no es la favorita en el orden en el que lo hace Spassky, pero que es brillante. Es absolutamente brillante. La jugada, amigos, la jugada es caballo F5. Una especie de sacrificio difícilmente entendible en primera instancia. En un primer momento podemos pensar que esta es una jugada que tiene todo su sentido. Porque, por un lado, estamos haciendo una descubierta del alfil sobre el alfil. Y, además, el caballo también está atacando el alfil. De alguna manera el negro tiene una preocupación. Pero, claro, tras alfil por D2, hemos perdido nuestro alfil. Y lo siguiente que va a suceder es que vamos a perder nuestro caballo. Y, además, si capturo el alfil, no tengo, digamos, antes de la captura del alfil, no puedo intercalar ninguna jugada intermedia que me permita entregar el caballo, capturar alguna pieza o hacer algún hack, o hacer algo bonito, algo mágico con este caballo. Por lo tanto, estoy condenado a perder este caballo. Así fue como se jugó en la partida. Siguió Dama por D2 y G por F5. Sin embargo, Spassky ha conseguido algo increíble. Y es un desequilibrio local en un sector del tablero muy concreto. ¿A qué me refiero? En este sector del tablero, que es en el que se está disputando la partida, el blanco acumula dos piezas mayores y va a añadir una tercera pieza. La jugada Dama H6. Es decir, tenemos una, dos, tres piezas mayores. El alfil todavía está lejos de incorporarse al ataque, pero vamos a ver que también va a ser una pieza importante. A pesar de la estructura, que está todo fijado en casillas blancas. Y el negro, por su parte, solo defiende con un caballo. Cuando se produce este tipo de desequilibrios en ajedrez, tenemos que mirar la partida con unos ojos más relativos. Es decir, aunque ahora tenemos material de menos en todo el tablero, como en el sector en el que se está jugando, no lo tenemos. Incluso que nuestro material es muy superior. Tenemos que explorar esta posibilidad como algo plausible para nuestra estrategia. Bueno, la última jugada, recordemos, ha sido Dama H6. Jugada que de momento parece que no amenaza nada. No hay ningún mate en H7. No amenazamos capturar el caballo. ¿Y qué es lo que está amenazando realmente Spassky? Bueno, pues lo vais a ver enseguida. La jugada es muy dura. Está amenazando a avanzar el peón. Imaginaos que el blanco consiguiese que le tocase mover en este momento y realizase la jugada G5. El caballo tendría que mover en algún lugar. Y tras torre por H5. Voy a hacer cualquier jugada para que lo veáis. Y tras torre por H5. Esta partida está totalmente perdida. O sea, no hay forma de defenderse de un jaque mate que es inminente. No va a escapar de esta jugada. No puede escapar. ¿Vale? Por lo tanto, el negro tiene que tomar una decisión. Y opta por eliminar el peón que va a avanzar hasta la casilla G5. Hace F por G4. Pero el blanco renueva su amenaza. Hace F por G4. De nuevo, la siguiente jugada es avanzar el peón. Pero ahora ha surgido una amenaza adicional. Y es que se ha abierto una columna a favor del blanco. Siguió alfil por G4. Torre por F6. Y dama E7. Si nos detenemos un momento y hacemos un cómputo del material. Vamos a ver que el negro tiene 6 peones. El blanco tiene 5 peones. Tiene un peón de menos. Pero fijaos qué diferente es la llegada de unas piezas al rey. Las piezas blancas. Respecto a las piezas negras. Pasa un poco casi como en el partido de fútbol del domingo de Argentina. Sobre todo en la primera parte. La llegada de los argentinos era espectacular. Era constante. Era como un coladero. Pero luego sí que se fue cambiando a medida que avanzaba la segunda parte. Pero al final eso se manifestó. Se manifestó en esos dos primeros goles que ya parecía que habían definido el partido. Bueno. Dama E7. Dama G5. Rey F8. Y ahora tenemos todo a puntito a puntito de ganar. ¿Cómo nos gustaría que esta torre llegase hasta H8? Sería maravilloso, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo. Porque existe un fuerte bloqueo del alfil y el peón. Parece que es una estructura muy sólida. Pero que puede ser perfectamente desmontada con la jugada alfil de 1. En este momento entra en juego el alfil. Acordaos que os decía al principio que no parecía que el alfil fuese a contribuir. Por lo menos en esa fase de la partida. Pero ahora sí. Se ha abierto una nueva diagonal. Acordaos que había un peón en F3. El alfil llega a D1. Y ahora la posición salta por los aires. Si el negro no captura el alfil. Seremos nosotros los que capturemos. Y cuando capture, pues mate. Conseguimos nuestro objetivo. Así que fue alfil por D1. Torre por D1. Es verdad que la torre se ha alejado de su casilla ideal. Recordemos que esta torre quiere llegar hasta H8. Es verdad que se ha alejado. Pero como el blanco se ha hecho con la iniciativa. Como Spassky ha puesto en práctica su regla de oro. Ahora todavía faltan demasiados tiempos para que el negro pueda venir a crear algún tipo de problema en la posición del blanco. Al negro le encantaría poder tener una dama ni siquiera aquí. Porque no puedes entrar. Por ejemplo, en A3 y venir a hacer jaques. Tratar de venir a por este rey de alguna forma. Pero es que no puede. No hay columnas para las torres. No hay demasiado espacio. No hay ni siquiera diagonales. Incluso aunque la dama estuviese en A7 no puede entrar. Ni por G1, ni por F2, ni por E3. No puede entrar por ningún lado. Es una posición que está técnicamente perdida. Y vais a ver cuál fue el desenlace. Siguió torre E a C8. Torre D a F1. Ahora Spassky cambia su punto de mira. Piensa que es preferible en este momento apuntar al peón de F7. Que es mucho más vulnerable. Y es más directo. Ahora estamos amenazando a entrar con jaque. Siguió torre por C3. Dama por H5. Estamos amenazando a entrar con todo. Y bueno, tras torre C2 dio este jaque. El llamado jaque del boniato. Que no aporta nada. El rey se vino a H1. Y no hay forma. No hay forma de luchar contra esta entrada. O contra este mate. Si el rey, por ejemplo, en este momento viene a G8. Pues seguiremos con torre por F7. Y de nuevo tenemos aquí entradas. Bueno, un mate directo. No hay nada que hacer en esta posición. Así que la partida está completamente perdida. Como veis, esta era la regla de oro de Spassky. Acte con la iniciativa. Porque va a ser el preludio de un ataque. O de una secuencia táctica. No sé qué os ha parecido. A mí me encanta el juego de Spassky. Sabéis que yo soy... Personalmente me gusta un juego un poco más tranquilo. Pero creo que podemos aprender de cualquiera de los grandes genios del ajedrez del siglo XX. Bueno, y del siglo XXI también, lógicamente. Y que es muy importante tener en cuenta estas aportaciones que nos han hecho a lo largo de decenas de años. Bueno, espero que os haya gustado. Que apoyéis el canal suscribiendo, si es así. Y si le dais al like, pues me quedará claro que os ha gustado este tipo de vídeos. Y seguiré desarrollando toda una secuencia de vídeos sobre Kasparov, sobre Karpov... No sé, pues sobre todos los grandes jugadores que ha habido a lo largo de todos los tiempos. Kramnik, todos los que queráis. Bueno, os envío un cordial saludo, amigos. Y hasta muy pronto. Chao. Chao. Chao.